Diputados de la Asamblea Nacional aprobaron el digesto jurídico nicaragüense de la materia de infraestructura. Se estima que desde el 2007 a la fecha, la red vial se ha incrementado en un 137%. Asimismo, se incorporan las regulaciones sobre la construcción, reparación o mejora de infraestructuras relacionadas con el transporte en cada una de sus modalidades, vial, puertos y aeropuertos. De igual manera, contiene las normas vinculadas al Gran Canal Interseónico de Nicaragua y sus antecedentes históricos. La construcción de aeropuertos, calles, caminos, carreteras, trochas, puentes y vías navegables. Este proceso dio como resultado un universo normativo de la materia en estudio de 139 normas. Posteriormente, se realizó el proceso de análisis individualizado de cada una de las normas, con el objetivo de determinar el estado de vigencia de las mismas y su causal de pérdida de vigencia. Todo ello de conformidad a lo establecido por los artículos 15 y 16 de la ley número 963, ley del digesto jurídico nicaragüense. Resultando, el registro de normas vigentes y el registro de normas sin vigencia o derecho histórico. En este digesto de infraestructura se incorporaron un total de seis instrumentos internacionales, de los cuales ha rectificado y aprobado Nicaragua como estado en materia de infraestructura. Seguidamente, se realizó el proceso de consolidación de las normas, el cual consiste en realizar un estudio detallado de las normas que estén vigentes en el universo normativo, con el objetivo de incorporar en cada artículo todas sus afectaciones, aplicándolas en orden cronológico desde la más antigua a la más reciente. Asimismo, aprobaron la iniciativa de decreto de aprobación de la adhesión al Acuerdo de Establecimiento del Instituto Global para el Crecimiento Verde. Con la aprobación de este decreto, nosotros vamos a estar contribuyendo como país a seis resultados estratégicos, que son muy importantes. Uno de ellos es la reducción de las emisiones de gases de efecto invernadero. El segundo es la creación de empleo verde. El tercero, acceso mejorado a los servicios sostenibles. El cuarto objetivo es mejorar la calidad del aire. El quinto, proporcionar mejores servicios ecosistémicos. Y el último es mejorar la adaptación al calentamiento global. Noticias 12, Darlen Tellez.